hola qué tal bienvenidos a este vídeo bienvenidos a mi canal muchacha ganchillo qué bueno que estés por aquí me alegra muchísimo que hayas elegido este vídeo porque vamos a realizar un bonito vestido con los granny básicos clásicos que es muy sencillo de realizar si eres principiante pues quédate porque este vídeo puede ser para ti lo que pasa que claro que es un trabajo bueno pues de largo es un vestido pero de dificultad no tiene ninguna y además como te voy a decir los pasitos a pasitos pues vas a ver que es muy sencillo bueno os muestro los materiales que yo he utilizado en esta ocasión he elegido estos ovillos vale estos colores veis marrón dos tonos de azules y yo creo que para una talla sm con 500 o 600 gramos aproximadamente de hilo tenéis ganchito el 3 y medio agujas cinta métrica y tijeras ya está vamos a comenzar haciendo estos granny básicos clásicos que yo tengo un vídeo donde lo explico muy detenidamente si quieres lo voy a dejar la descripción y si quieres puedes verlo allí vale pero nada son súper súper sencillo de realizar vamos a comenzar por ahí de estos granny vamos a tener que hacer completos dos y luego otros dos medios vale entonces comenzamos con un anillito mágico vale y vamos a subir con tres cadenitas una dos y tres seguimos con dos puntitos altos uno y dos dos cadenitas y tres puntitos altos tres puntos altos uno dos y tres dos cadenas de nuevo trabajamos otros tres puntos altos uno dos y tres y dos cadenas vale esto lo vamos a hacer cuatro veces vale tres puntos altos y dos cadenas llevamos tres vale y vamos a hacer el último uno dos y tres y dos cadenitas vale una y dos cerramos un poquito nuestro anillo mágico nuestro aro mágico me encanta lo podéis hacer también comenzando con con cadenas pero a mí me gusta el arito porque ahí aprieta y tierra mira perfecto vale la tercera cadenita a gustos colores cerramos aquí con un punto raso uno nos vamos a la siguiente dos nos vamos al siguiente punto y tres vale y en el huequito de la cadena aquí hago otro vale cuatro ahí disimula para no comenzar aquí se queda feo se queda raro ese consejillo que tenéis ahí de deslizar con puntito raso con puntito deslizado como lo queréis llamar hasta el huequito de la cadena y aquí vamos a subir con 123 cadenas y vamos a trabajar dos puntitos altos dos cadenas y tres puntos altos vale las tres cadenas de subida nos van a contar como el primer punto alto una cadenita de separación hasta el siguiente hueco de cadena y hacemos lo mismo tres cadenas hay tres cadenas no perdón tres puntos altos dos cadenas ahora sí y tres puntos altos en el huequito de las cadenas de la fila anterior siempre vamos a trabajar tres puntos altos dos cadenas y tres puntos altos bien y separamos con una cadena eso siempre ahora cuando tengamos tejido ahora voy a mostrar eso como se teje este cuadradito que es muy sencillito si queréis verlo más detenidamente porque no sabes hacerlo te dejo el enlace de este vídeo de este del vídeo de este cuadradito clásico básico donde lo explico muy detenidamente vale más tranquilito que aquí no hay problemas si no sabes hacerlo pero ya ves que es muy muy sencillito pero si necesitas verlo con más tranquilidad con más calma te dejo el enlace en la descripción de este vídeo vale vale la tercera cadenita aquí introduzco el ganchito y de nuevo voy a llegar con punto raso al huequito de la cadenita vale y voy a subir con tres cadenas que nos contarían como un punto alto y voy a tejer otros dos puntos altos más en ese hueco bien dos cadenas y de nuevo otros tres puntos altos vale ve que siempre es muy muy fácil cuando salgamos del pico hacemos una cadena y en el huequito de la cadenita que nos encontramos en el centro aquí siempre vamos a trabajar tres puntitos altos y los separamos con una cadena hasta el siguiente hueco vale una cadena y si nos tocan el pico tres puntos altos dos cadenas y tres puntos altos y en los huecos de una cadena tres puntos altos y separamos con una cadena en los picos dos cadenas y en los laterales del cuadrito una cadena vale bueno hasta aquí me dio que explicado este cuadradito cuántas vueltas necesitas dar para tu talla vale lo primero que hay que hacer perdón lo primero que hay que hacer es medir la parte más ancha de nuestras caderas vale bien vamos a imaginarnos que tenemos cogemos nuestro nuestra cinta métrica nuestro metro vale y medimos el ancho de la cadera vale la parte más ancha de nuestra cadera o de la cadera que queráis hacerle el vestido vale hasta ahí entendemos bien ahora imaginaros que esta cadera nos da 100 100 centímetros vale pues estos 100 centímetros hay que dividirlos entre dos serían 50 y luego dependiendo de la elasticidad que tenga el hilo hay algunos hilos que tienen un poquito más otros hilos que tienen un poquito menos depende el ganchito depende de como tejamos aire restamos como entre 5 y 10 centímetros vale eso lo dicho depende de la electricidad elasticidad que tenga tu tejido entre eso entre 5 y 10 centímetros vamos a poner que tienen mucha elasticidad pues necesito unos cuadraditos vale aquí tengo tejido ya algunos los cuadraditos vale ok este no tiene mucha elasticidad entonces este lo estoy haciendo para una talla s de un 90 de cadera vale en el caso anterior que os contaba es una talla m entonces eso una 100 de cadera aproximadamente depende también muchas cosas pero bueno eso hay que guiarse por por el tamaño de la cadera dividirlo entre 2 entre 2 perdón y esa medida restarle entre 5 y 10 centímetros bueno yo aquí estoy haciendo una talla s de 90 centímetros de cadera lo he dividido entre 2 y me da 45 vale y ahora hay que medir no no esta parte de aquí sino de un pico pasando por el centro hasta el otro pico vale y esta medida este me da 40 centímetros vale yo aquí le he restado le he restado 5 centímetros vale a cada cuadradito porque no tiene mucha elasticidad ok este punto no tiene mucha elasticidad entonces eso para una 90 de cadera lo he dividido entre 2 son 45 y le he restado 5 vale he restado 5 centímetros por poca elasticidad y tengo 40 vale como estos cuadritos tengo que hacer 2 ok 2 cuadritos como esto mira voy a mostrar otro ejemplo para una talla mediana aproximadamente con 100 centímetros de cadera y aquí mira los colores que he usado en esta ocasión vale aquí a ver bueno lo estaba doblando para medir pero bueno a ver el ancho de la cadera ya tengo aquí los dos cuadraditos doblados y unidos bueno más o menos ahí que se vea el ancho de la cadera aquí me da uno si uno ves que está este tejido o este hilo mira que es la misma son los mismos hilos pero muchas veces aunque sean en la misma marca de hilo pero si cambias el color cambia un poquito el grosor cambia un poquito la textura entonces por eso depende la elasticidad que tenga de este me parece a mí que tiene más elasticidad del que estoy trabajando ahora entonces tiene unos 50 centímetros veis y cada cuadradito a ver si lo pongo recto se vea bien aproximadamente así vale a ver vale lo que quiero que vean es que de pico a pico tengo 45 centímetros porque ya está bastante dado de sí ok pero bueno 45 centímetros y yo necesitaba para esta talla 100 de cadera pero como tiene mucha elasticidad vale le quite ahí pues 100 la mitad 50 le quite ahí otros algunos más lo que pasa que esto ya está no le quite 5 le quite algunos más pero ya digo que como este punto es muy muy elástico ahí tenemos que ir jugando midiendo y demás vale porque eso que este punto es elástico bastante elástico bien entonces como estos cuadraditos tenemos que hacer dos y esto iría dobladito así vale dobladito así y lo que podéis hacer es medio medirlo en las caderas vale esto esto iría en la parte de las caderas en la parte más ancha de las caderas entonces lo que podéis hacer es doblarlo así y más o menos medirlo vale mediroslo bueno ahora vamos a hacer los dos triangulitos que van aquí ok venga vamos a hacer los dos triangulitos vamos a comenzar con un anillo mágico bien y vamos a subir con tres cadenitas una dos y tres vamos a hacer tres puntitos altos tres puntos altos uno dos y tres y vamos a hacer dos cadenas una y dos y vamos a tejer cuatro puntos altos dentro de nuestro anillo mágico nuestro aro mágico y tan mágico que tiramos del cabito y se cierra ahí está bien ahora seguimos trabajando una dos tres cadenas y en el primer punto en este mismo punto de donde sale las cadenitas vamos a trabajar tres puntos altos 1 2 y 3 vamos a hacer una cadena y en el pico tejemos 1 2 y 3 puntos altos dos cadenas 1 1 2 y 3 puntos altos una cadena y en el último punto aquí que sería la tercera cadena que hicimos de subida aquí en esta tercera cadena de subida aquí vamos a trabajar cuatro puntos altos en la misma cadena o en el último punto 2 3 y 4 vale y esto se repite giramos la labor subimos con tres cadenas en el mismo punto hacemos tres puntos altos más bueno las tres cadenas nos contarían como un punto alto 2 2 3 una cadena en el huequito tres puntos altos y separamos con una cadena eso siempre y en el pico son dos cadenas vale tres puntos altos 2 y 3 2 y 3 2 cadenas tres puntos altos salimos del pico y hacemos la separación con una cadena y en el huequito de la cadena de la fila anterior tres puntos altos separamos con una cadena y nos venimos a la cadenita que hicimos de subida aquí vamos a introducir el ganchito intentando coger las dos hebras vale hay para que quede mejor una 2 3 y 4 en el primero y en el último siempre vamos a trabajar cuatro puntos altos en los laterales siempre va una cadena de separación y en los huequitos de la cadena tres puntos altos cuando lleguemos al pico siempre vamos a hacer lo mismo tres puntos altos dos cadenas y tres puntos altos super fácil vale y vamos a hacer las mismas vueltas que tenemos en los cuadraditos vale yo aquí hice 13 vueltas si no me equivoco 3 5 y 5 10 13 vueltas pues aquí voy a hacer lo mismo 13 vueltas vale y vamos a ver cómo lo voy uniendo lo puedes unir como voy a explicar a continuación cosiendo con punto deslizado cosiéndolo con una aguja os voy a mostrar otra forma de unirlo vale a la misma vez que lo vamos trabajando bueno ya tenemos los dos cuadraditos el triangulito con todas menos una vuelta si quieres unirlos como yo lo voy a hacer voy a hacer la última vuelta a la misma vez que lo voy uniendo vale a los cuadraditos si no puedes hacerle todas las vueltas que necesites que eran igual que los cuadritos los 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 las vueltas de los de los triángulos son iguales que la vuelta de los cuadraditos entonces ahora puedes hacerlas todas y luego coserlo yo voy a unirla venga de la siguiente manera voy a coger en el último puntito introduzco el ganchito y ahora voy a subir con tres cadenas una dos y tres bien me vengo al piquito de un cuadradito al huequito de las cadena de un piquito tomó la hebra y hago una cadena y en el mismo punto en el primero que sacamos las tres cadenas hago tres puntos altos uno dos y tres saco el ganchito introduzco por el huequito de la cadena del siguiente que no está trabajado de nuevo tomó la hebra y hago una cadena así vale me vengo al huequito del triángulo y trabajo tres puntos altos uno dos y tres en vez de hacer cadena al aire saco el ganchito me vengo al siguiente hueco de cadenas introduzco el ganchillo por detrás tomo de nuevo la hebra y hago una cadena y de nuevo me vengo al triángulo y voy tejiendo tres puntos altos en cada hueco de cadena me vengo al cuadradito y en el siguiente hueco de cadenas que no está trabajado este trabajamos anteriormente en este introduzco el ganchillo tomo de nuevo la hebra y hago una cadena así hasta llegar al pico cuando lleguemos al pico en los picos hacíamos dos cadenas verdad tres puntos altos dos cadenas tres puntos altos bien pues una cadena la unimos a este cuadradito una cadena la hacemos uniéndolo a ese cuadradito y y la siguiente cadena la vamos a unir a el otro cuadradito vale así y hago una cadena y ya empezamos a unir el segundo cuadrito así es otra forma de unir granny lo dicho si no lo quieres unir mientras que vas tejiendo la última fila puedes tejer todas las filas que necesites para la talla que estés trabajando y luego coserlo bien con una aguja o bien con punto deslizado otra forma de unirlo así en vez de sacar el ganchito introducimos el ganchito y hacemos la cadena pero así vale queda un poquito diferente pero muy parecido vale lo vuelvo a repetir nosotros sacamos el ganchito introducimos el ganchito por detrás tomamos la hebra de nuevo y hacemos la cadena en esta ocasión no sacamos el ganchito sino que venimos al hueco siguiente introducimos el ganchito y ahí hacemos la cadena vale y seguimos seguiríamos trabajando queda algo diferente pero solamente un poquito bueno vamos a unir los cuadraditos con los medios cuadraditos bueno ya tengo unidos los dos cuadraditos a los dos medios cuadraditos vale de esta forma bien ahora vamos a hacer el cuadradito de la parte de arriba bueno lo vamos a terminar porque yo aquí vale este sería la parte del pecho vale la parte que va al cuello y esta sería la falda ok la parte que va hacia abajo bien entonces mi cuadradito tenía 13 vueltas vale mis cuadraditos entonces yo he realizado 10 y ahora las tres últimas la voy a ir reduciendo de la parte de arriba de la parte donde iría el cuello entonces pues nada yo voy a coger y voy a hacer aquí un nudo utilizado bien y yo os muestro como yo lo he realizado entonces esta fila todavía no se va uniendo al resto del vestido sino que se teje las dos siguientes excepto la última que ya voy tejiendo lo a la misma vez que lo voy uniendo bueno nada voy a subir con una dos tres cadenas que contarían como un punto alto uno de separación y ahora voy a venirme a trabajar a este huequito de cadenas vale y aquí voy a seguir haciendo lo mismo que que estaba haciendo tres puntos altos y separó con una cadena vale y así por toda la fila llegado el último conjunto de este pico hago una cadena introduzco el ganchillo aquí en el piquito que va hacia el cuello y aquí hago un punto alto ok vale así sería tan fácil como eso 3 cadenas que nos contarían como un punto alto una cadenita seguimos tejiendo como normalmente hemos estado haciendo los cuadritos vale tres puntos altos una cadena en el piquito tres puntos altos dos cadenas todo igual vale lo único que cambia que no vamos a trabajar ya en las dos cadenitas o sea si vamos a trabajar pero no vamos a hacer ya lo mismo sino que vamos a terminar con un punto alto de cada lado y si nos toca la subida pues aquí hacemos tres cadenas vale que nos contarían como un puntito alto ok una dos tres cadenas una más de separación tomo hebra y trabajo aquí ok trabajo en el huequito siguiente en este primero no en este primero iría solamente eso el las tres cadenas y una más de separación y aquí en el siguiente huequito los tres puntitos altos y seguimos trabajando como como venimos haciéndolo en este cuadrito y aquí se trabaja cuando demos la vuelta aquí se trabaja los tres puntitos altos la cadena de separación y aquí terminamos con un puntito alto vale a mí me quedaría dos vueltas más doce giro otra vez lo mismo que estoy haciendo aquí ok ya es que eso se repite y no lo voy a explicar tan sencillo como comenzar con tres más una cadena de separación y aquí terminar con un punto alto vale y bueno yo ya tengo terminado como veis el último cuadradito vale que va en la zona arriba el pecho que va hacia el escote hacia el cuello vale y como veis veis aquí ha quedado el para el cuellito vamos a sacar los cordones mira qué preciosidad que va quedando y mira la elasticidad que tiene este punto vale como decía al principio del vídeo ok por eso os recomendaba bajarle a los cuadraditos de aquí 5 o 10 centímetros ok de lo que necesitábamos para la cadera bueno eso pues lo he unido como no lo he explicado porque lo he unido de la misma forma que he unido los de abajo vale en la parte de la segunda cadena pues ya lo he empezado a unir en el piquito de este cuadrito ok lo he seguido tejiendo con la cadenita uniéndolo en el huequito de las cadenas de los cuadraditos que tenemos aquí en vez de hacer la cadenita al aire vamos lo mismo que de la misma forma lo he unido de la misma forma que expliqué anteriormente vale por eso no lo he querido volver a repetir porque si no es que se va a hacer muy repetido el vídeo así que eso ya está terminado con mi puntito alto y de aquí voy a sacar los cordoncitos que van para altar al cuello vale el vestido y nada pues yo voy a hacer 150 cadenitas y voy a volver con punto deslizado para reforzar la cadena ok nada eso así de sencillo cuando lleguemos al último punto aquí vamos a trabajar puntos bajos por todo el filito vale que va en el cuello todo este filito de puntos bajos y cuando lleguemos a este piquito de este puntito alto desde aquí vale del piquito sacamos otro cordón para atar al cuello nada eso 150 cadenas he hecho yo y he vuelto con punto raso bueno ya estaría también terminada la parte de arriba y ahora le vamos a dar un poquito de largo al vestido vale entonces voy a empezar por ejemplo aquí en esta esquinita y ahora voy a tomar el hilo voy a hacer un nudo deslizado y voy a comenzar aquí vale en este piquito de aquí por ejemplo y ahora aquí voy a trabajar voy a subir primero con tres cadenas 1 2 y 3 y voy a hacer dos puntitos altos estas tres cadenas nos contarían como el primer punto alto vale ahora en la unión no trabajamos nos venimos aquí vale a donde está tejido este conjunto de tres puntos altos y aquí voy a hacer un conjunto de tres puntos altos y voy a separar con una cadena el mismo punto que hicimos en los cuadritos vale este punto grande vale ahora aquí no voy a trabajar voy a empezar a trabajar voy a empezar a trabajar en el siguiente ok vale 1 2 y 3 una cadenita y voy a trabajar en el siguiente los tres puntos altos vale siempre lo mismo tres puntos altos y una cadena tres puntos altos y una cadena así una cadenita ahora voy a saltar ok voy a saltar en vez de trabajar aquí donde está este conjunto de tres puntos altos me los salto y trabajo en el siguiente dos y tres en el siguiente no lo salta no nos lo saltamos lo trabajamos uno dos y tres y así vamos a ir uno no lo saltamos el siguiente lo trabajamos uno no lo saltamos el siguiente lo trabajamos vale así para que más o menos nos quede rectito si trabajamos todos nos va a quedar boleado y si saltamos pues nos va a quedar más apretado entonces yo lo que hago trabajo el siguiente salto uno trabajo el siguiente salto uno trabajo el siguiente salto uno uno si uno lo salto uno si uno salto vale como veis aquí y luego las demás vueltas pues nada trabajamos en la cadena los tres puntos altos una cadena de separación tres puntos altos una cadena de separación tres puntos altos eso ya la siguiente vuelta normal y le vamos a dar el largo que deseemos yo voy a hacer unas vueltas más y a ver qué tal y bueno ya tenéis aquí el vestido terminado como veis el cuadrado de arriba que le hicimos la reducción aquí al cuello mira qué bonito que queda los dos triangulitos que van aquí los dos que van abajo mira la espalda qué preciosidad y y nada le añadí un poquito más que eso sí que no os he dicho la medida le añadí 13 centímetros más vale le hice 13 filas ok 13 filas 13 centímetros más y mira qué preciosidad de vestido que ha quedado espero haber ayudado en este vídeo tutorial y nada nos vemos en el siguiente vídeo un saludito chao chao